El arquero que mete el puñetazo, la pelota que queda bollando Cerra la jugada como dice el manual, dispara el arco ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Del por B! 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 ¡Groooool! ¡Abrazate! ¡Festejalo! ¿Sabés quién? ¡La fiera! ¡Con la de palo! ¡Kevin Romero! ¡A media altura, posto izquierdo! ¡De Mauro Ruggero! ¡Que nada pudo hacer! ¡Y en el amanecer del segundo tiempo! ¡Vino de punto! ¡Quiere ser banca! ¡El por B1! ¡Deportivo Español 0!